y ahora que me coloqué bien retomamos las clases estamos estudiando bien si contrato un cámara ya no sabe las cosas bien señores reiniciamos las clases de kung fu para baterista importante vamos a tocar el nunchaku en un chaco escobillero los hombros tienen que estar muy liberados hay que ser histiónico con los hombres están muy liberados no se preocupa nada de la técnica de escobillas sino pensar en unas artes marciales tocará el momento de tocar venga y señores yo no sé si está viendo bien yo no sé si ya contratamos un cámara yal! 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 Son muy buenos para ritmos punky con escobillas ¿Se puede hacer también una escobilla en punky? ¿Señores? ¿Qué? ¿Se ha pasado contigo? Señores, el Kung Fu no funciona así, pero de vez en cuando pasa ¿Qué? ¿Asustar un poquito? Si no, chicos Si vienen arriba los... ¿Cómo se llama eso? Las nenas Que no son precisamente mujeres, sino... Hombretines Si vienen arriba un poquito ¿Señores? Buenas noches Solviden señores, el Kung Fu es importante Para los bateristas, fuerza ¿Señores? 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 ¿Señores?